Ya que pintó el calor, me acordé Vos sabés que yo vengo hace rato dándole ahí, pero bajo perfil Pintó el calor, a ver, pintó el calor, capaz que... Pintó el calor y ya están todas locas, tan regaladas Y es que tenemos tala nalga endiablada Moviendo rebotas y se portan mal Yo le doy colamos, pelo pa' abajo, con la mano en la cabeza Quiero que retumbe el bajo sudando ¡Eh! Elegante que lo que suena, elegante RKT ¡Sube! ¡Dale Jujuy! Elegante que lo que... ¡Dale Perico! ¡Dale guacho! ¡Como! Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulados para el asiento y pico Dame más pa' picar perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres, soy bien rapidita Y hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traqué la verdadera Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera Sube la temperatura y vamos a seguirla ahí afuera ¡Eh! Siempre andamos tío, pa' los giles, pa' la gata Aparte de miles que me gasto con la banda más berraca Dentro el party, bajaneo, vacileo, pariseo Le perreo con los ojos coloros mientras los dos le mando Me recebo, me revuelo, si me pego pa' los oscuros Le meto así, me disimulo y pa' tranquira que me sumo Tumbando adentro del humo y más al humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo ¡Eh! Y lo pegaba en la pared Parece que él hace racata, racata y sonando El RKT como el perro Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche y corté rally Nos tiré, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' tratar fuego la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gacha te lista Ve como cacho rebota pa' que yo no me resiste Y si sos mía, se alborota Cuando nos vamos a la disco, nos paramos y fumamos Y cada vez estoy más arisco La menteca es más loca enrolándome el chorro mixto ¡Eh! ¿Le va gustando ahí? ¿Cómo? Esto lo hago todos los días, tranqui, quemando maría Aparando siempre en la quina y lukeando con las más finas Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite los detalles 24-7 activos, demoniados Y como dice perico, ver Preguntame si jodemos, le metemos con To, 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 to Fumando, fumando To, 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 to Tomando metido To, 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 to La noche se prestó La nota me explotó La base se detonó La rica me mató Mi novio mochoquebró Y el legal se la rompió Porque somos digi, digi Y acá llueven las michi, michi Y lo alumbramos con el brillo, brillo Porque ahora siga, estamos billes, billes, yeh El legal se que lo que va Estamos claros, perry Eh, subia 420 pa' los negros Yárh, subia 420 pope A, subia 420 pa'os YückK. Ah, subia 420 pa'os Yball3..